¡Buenas a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo con un vídeo de productos terminados. A ver, hay un poco de todo porque resulta que a mí esto es que se me va de las manos. Yo voy guardando, voy guardando cosas que digo, bueno, a esto le puedo decir algo, o esto lo he probado yo como nuevo o la primera vez que lo he probado y les puedo comentar algo, pero yo cuando ya me ponga al día con los productos terminados, no sé si solamente a lo mejor guardar las novedades o guardar solamente las cosas de belleza y de limpieza que a lo mejor os pueden interesar más, porque es que guardo una barbaridad de cosas impresionantes y claro, luego nunca encuentro el momento de grabar, de grabar, de grabar y ya no solo eso, tengo que grabarlo, tengo que editarlo y se me van acumulando y no doy abasto. Entonces, no sé ya para próximas veces cuando me ponga al día, os digo cuando me ponga al día, porque esto es que he cogido, pues habré cogido yo que sé, una cuarta parte, puede ser, sin exageraros, de verdad os lo digo. Entonces, por quitarme un poco de mierda de encima, como quien dice. Voy a empezar, no quiero hacerlo muy largo, en precios os diré si me acuerdo de alguno, os diré de vivo y si no, pues nada. Me salen por aquí las pastillas de Finish Powerball. Bueno, estas son de Mercadona, vienen 30 unidades y la verdad que yo contentísima con ellas. Repetiría, pues seguramente si repita, lo que pasa es que ahora he empezado a probar las de Mercadona de marca Bosque Verde y la verdad me están gustando también en cuanto a precio, las otras traen algo de menos cantidad, pero en cuanto a precio, pues claro, me interesan más las otras, pero está bien. Un vino, Lantigón, es un blanco semidulce, también de Mercadona, euro y pico, no más. Muy bueno para tomarlo fresquito, muy rico. Seguramente repetí alguna vez, en algún momento. Pudin al baño amarillo, este es el que he sacado en una de las últimas compras. Es un pudin que viene una... a ver, un cacharrito único de 5 raciones, está muy rico, nos ha gustado mucho. Repetiría, pues sí, seguramente que repita en algún momento. Bien, ambientador de estos de lejía para el váter, de Bread, Power Acid. Este es de limón y es el que tengo además puesto ahora mismo, que no me está gustando. Es de Mercadona también y viene en una unidad. Lo empecé a coger porque el otro de Bosque Verde... no, no es de Bosque Verde. Marca es. Bueno, otra marca que tiene Mercadona, no lo recuerdo ahora. Que viene en dos unidades, que es azulito y verde. Echa un chorretón de color albate, que se queda el chorreón y no me gusta para nada. Entonces he empezado, aunque tengo, del otro tengo en algún baño todavía, creo que en el de ahí abajo, tengo puesto uno de esos que digo del chorreón. Pero ya en cuanto vaya gastando los que tengo, ya creo que voy a comprar siempre estos, porque estos huelen muy muy bien. Creo que duran menos, fíjate. Y cuestan más, pero bueno. Y... pero no deja color. Y entonces, bien. El eliminador de horarios de los tejidos, de Bosque Verde. Este es el formato antiguo, ahora el que hay, pues es blanco. Que de hecho tengo un vídeo en el canal donde explico que hubo un cambio de formato. Repito, pues sí, siempre repito. De hecho, tengo ahora mismo, pero el del otro formato. Flan Potax, también de Mercadona. Lo utilizo para flan, para natillas, para la tarta de la abuela que tan buena está. Y repito, pues siempre repito también. Es de maicena. Por aquí me sale esto, que es de Lidl. Hay cosillas, algunas cosillas mezcladas, la mayoría de Mercadona, pero algunas hay cosillas, algunas hay mezcladas. Estos son unos patés, que es de la marca Deluxe, os lo voy a enseñar así. Que vienen en un cacharrito de... Un cacharrito negro, que lo tengo guardado, os lo voy a enseñar. Vienen en estos cacharritos, los patés. Así. Tres. Son de mousse de pato, pero uno es con higo, otro con naranja y otro a lo corto. Y están los tres de vicio. Traen por arriba una gelatinita, que es lo que trae el saborcito a lo corto, a la salsa de higo. Y están muy buenos. Bueno, ¿qué pasa? No lo hay siempre, porque esto es algo promocional, que cuando hay Deluxe, pues los van trayendo de higo a brevas. Cuando hay, y coincide que voy a Lidl, pues lo suelo comprar. Y este pues ya hace bastante tiempo, sobre todo para Navidad sí que lo suelen traer. Así que creo que ronda los tres euros, tres euros y algo, o casi cuatro, no lo recuerdo bien. Pero merece mucho la pena porque está muy bueno. Os lo aconsejo que lo probéis. Y luego, pues los cacharritos estos, yo los tengo guardados porque, pues alguna vez para los hueses de la aceituna, o si quieres sacar algún aperitivo que sea, yo que sé, cebolletas que sacas unas cuantas, o pepinillos, algo de esos vienen bien. Porque además es plástico. Además, no es el primero que comemos. He comprado ya muchas veces, incluso muchas veces hasta en promoción. Luego por aquí me sale un, de la marca Galvani, mozzarella. La mozzarella esta que viene redondo. Y yo con la mozzarella es que me pasa una cosa, que no sé, que no le encuentro sentido a ese queso. No sé si es que yo no lo sé comer o qué, pero lo he usado en ensaladas, lo uso con, para hacer pinchos con tomate. O, pero no lo encuentro. Es un sabor tan insípido el que tiene la mozzarella. Para las pizzas a lo mejor quizás, pero esta que es fresca, no lo sé. En el caso, esta la compré porque es un prueba gratis y de Galvani. Como veis, pon aquí la etiqueta. Entonces lo cogí, yo estoy reembolsando el dinero y entonces la cogí por probarla. Y bien, esta es sin lactosa y estaba buena, pero repetir con ella, pues seguramente no repita por lo que os digo. Un ambientador, el de ropa limpia. Normalmente va por época. Ahora mismo he repuesto y he repuesto otra vez este de ropa limpia. Y normalmente o cojo este o cojo el infantil, porque los demás olores. Entre que yo tengo enchufe de los eléctricos y que a lo mejor enciende una vela. Y que se me mezclan los olores y yo no me gusta tanto olor. Entonces normalmente o este o el otro. Pero el de flores blancas, por ejemplo, también huele bien. Bueno, en fin. Que ya sabéis que hay muchos. Otro spray por aquí, este aceite de virgen, aceite de oliva virgen extra, origen España. El de spray. Ahora mismo no tengo, pero normalmente pues sí que lo tengo. Aunque para mi gusto es un poco caro, cuesta 3 euros de pico, trae 200 mililitros. Pero por el formato de spray, que es muy cómodo para la hora de la ensalada. Que no necesitas echarle mucho aceite, pero te lo esparce bien. O para la plancha y eso pues está muy bien. Entonces pues repito, seguro que sí. En algún momento lo volveré a comprar. Otro prueba gratis. Este es una suave loncha de Burgodearia. De arias. Este es el de 30% menos de grasa. Y luego está el otro azul, que es el normal. Trae, este es sin lactosa, creo que el otro también es sin lactosa. Trae 125 gramos y me ha sorprendido muchísimo. Lo he probado porque era prueba gratis. Porque la bandejita esta cuesta 1,99. O ronda por ahí, casi los 2 euros. Que para mi es caro. Entonces yo si no hubiera sido por el prueba gratis, no lo hubiera lo mejor comprado. Pero aquí además lo encontré en Hipercor. Pero es verdad que me ha sorprendido muchísimo. Aquí es un queso que está buenísimo. Luego funde bien, bien, bien. Para un sandwich, para lo que sea, incluso para un sandwich que lo calienta en un bocadillito o algo que lo calienta incluso en el microondas o lo que sea. Funde muy bien. Está muy rico. Me ha sorprendido mucho. Entonces, pues a lo mejor cuando en Hipercor, que muchas veces tiene la segunda al 70% o 2x1 o algo de eso esté, pues sí que es a lo mejor repitar. Porque está muy rico. Me sale hasta un turrón. Turrón, pralina y 3 chocolates. El de Haciendado. ¿Vale? Que ya sabéis que la he sentido chichona. Que es que lo he visto por aquí. Muy rico. Muy bueno, muy bueno. Me sale ahora que estamos casi en Augusto. Pero es que nosotros cuando ponen los turrones ya última hora casi en Reyes o después de Reyes, así que ya los ponen tirados de precio. Bueno, de hecho, he gastado la semana pasada por la otra todavía. Del de chocolate con... A ver si te lo digo. Con cacahuete frito con miel. Que es de esto por aquí verde. Bueno, chocolate como el de... Como el de chocolate brujiente, pero ese era con cacahuete frito con miel. Buenísimo. Compré 5, 6 o 7 tabletas porque ya los pusieron ya muy baratas a última hora y las cogía y las he tenido que ya se nos ha acabado. Y con este pues pasó lo mismo. No cogimos tantas, pero sí que cogimos 2 o 3 que las tenía y metía en la despensa. Y hace poco pues gastamos el último y por eso lo tengo. Otro prueba gratis. El Pan Things Pro 99 calorías por unidad. Este es uno nuevo que han sacado ahora, pone proteínas vegetales. Este de aquí. Y trae, creo que trae 6 panes. Creo. Sí, 6 sándwiches. Y repetiría con él. Bueno, lo cogí porque era un prueba gratis. Yo ya había probado el Pan Things, pero no es un pan que a mí está bueno, pero no es de lo que a mí más me seduzca. Entonces repetiría con él, pues lo cogí sinceramente porque era un prueba gratis. Pero si tuviera que comprarlo, pues quizás no. Y si tuviera que coger a lo mejor alguno de estos, pues cogería el de Mercaduna, que imita al pan sin el de cereales. Está muy bueno también y vale pues mucho más barato. El vino Monólogo Verdejo. Este ya tenéis un vídeo en el canal. O sea, si ya tenéis un vídeo en el canal, con él me llegaron dos botellas de un marketing colaborativo para que lo probara y está muy muy bueno. ¿Su precio? Pues creo que 4 euros, 4 y algo. En Hipercor. Que es donde yo lo he podido ver. Suele verlo en Hipercor, Carrefour, El Campo, esos sitios. Mercaduna no lo tiene. Es un rueda, como os digo, un verdejo. No es espumoso, que ya me lo habéis preguntado algunos en redes sociales. No es espumoso y para tomarlo fresquito está riquísimo porque además es muy afrutadito y suave. Muy bueno, a mí me ha gustado. Y si tuviera que repetir, aunque nosotros de comprar normalmente no compramos blanco, nos tira más comprar algún tipo de rosado o un tinto. Pero si tuviera que repetir, seguramente repita en algún momento con él. Quito. Esto es un mix de batata andina. Esto me llegó en una colaboración que hice con Dietbox, que me llegó uno de los alimentos. Era esto y me encantó. Es un... Son chips, como si fueran de batata, pero de batata. Y traía dos tipos, la naranja y la morada. Y me gustó muchísimo, muchísimo. Que de hecho Mercadona, lo que pasa es que yo en mi zona todavía no he estado. Ha traído ahora unos, como novedad, unos chips vegetales. Voy a dar por aquí una foto para que los veáis. Y... Y tengo ganas de probarlos porque quizás tengan tan buena pinta como estos. Aunque estos que irán súper crujientes, nada grasoso. Muy buenos. Me encantaron, la verdad. Y Dietbox también tiene, por si queréis probar algunas cosas, Dietbox también tiene página web, por si queréis comprar. Luego, esta... Pollo más pasta, sopa instantánea. Vienen tres sobres. Creo que he metido uno aquí. Tres sobres como este. ¿Vale? Es de Haciendado. Cuesta 55, 60. No llega al euro. Muy barato. 60 o 90. No lo sé. Bueno, que no me acuerdo. Que lo mismo estoy engañando. La hay también de verdura. Que trae además picatoste. Pues yo caliento un vaso de agua en el microondas y lo he hecho. Ahora con tanta calor no. Que de hecho tengo ahí un par de cajas de estas porque cuando hacía ya un poco de más frío. Sí que me gusta porque es muy socorrido. Y me gusta el sabor. Está rico. Fácil de preparar, para tomar en cualquier lugar, como hecha en casa. Tanto como hecha en casa no, pero está muy bueno. Y a mí que me gusta todo este tipo de sopas de avecren, de sopas instantáneas en polvo y eso me gustan. Pues este me gusta también. Repito, siempre con ellas. Y las de verduras pues también las cojo algunas veces que también están buenas. Este helado que está, madre mía, para echarse al suelo, de bueno. Croc and Choc, vainilla. Este de aquí. Con lengua sabor chocolate. 6 unidades sin gluten. De hacendado. 2 euros. Los 6. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Lo que pasa que sí que repetiré con ellos. Seguramente en alguna ocasión. No de seguido porque no quiero comer tantas cosas de estas. Pero sí que repetiré con ellos. Además, los recomiendo que los probéis porque están espectaculares. Esto es una tapa de los gras de atún. Que además, esto estaba como novedad hace poco. Y lo compré en bajada de precio que grabé el vídeo, que también tenéis un vídeo donde lo enseño. Lo viene además genial preparado. Y me costó 1,75 euros en bajada de precio. No me acuerdo cuál era su precio. Era este verde y fresco. Las ensaladas que, todas las ensaladas que tienen ya preparadas Mercadona son de esta marca. Y me gustó mucho. Y repetiría con ellos, pues quizá en bajada de precio. A lo mejor compré algo, pero yo no soy de comprar muchas ensaladas. Ya los que ven mis compras y eso. No soy de comprar mucho este tipo de ensaladas envasadas ni nada de eso. A lo mejor pues cuando vayas a algún lado, te vas a la playa, te vas... A donde sea y te las quieras llevar, pues seguramente sí que repita con ellos. Porque como ya os digo, está buena. Pero bueno, a ver está. Me sale por aquí, esto también de Mercadona. Este vino tinto, reserva de 2014, estola. La mancha de nominación de origen. Muy bueno. Ronda 3,50€, 3,65€. No recuerdo ahora mismo muy bien. No es de los más baratos que tiene Mercadona, pero bueno, este es un vino que lleva su marca. Mercadona tiene otros vinos que también son buenos. De más corriente. Y este pues nos gusta cogerlo de vez en cuando. Ahora mismo no tengo ninguna botella. Pero sí que me gusta tener alguno para cuando nos apetece. No es para mezclarlo, es para tomarlo solo. Y está muy rico. Otro tiene que poner. Y por último ya... Ah no, que tengo ahí más, madre mía. Esto es el ambientador de brisa azul del eléctrico. ¿Vale? Ya acabado. Pues sí, repito, siempre con ello. Cuesta 1,80€. Y huele todavía. Huele todavía. Y sí, siempre repito con este. Y últimamente siempre con este aroma. Yo con los olores pues eso va un poco por época. Lo mismo te da una época por este, otra época por otro. Pero normalmente o este, o compro el infantil o el de ropa limpia. Lo mismo me pasa con el de pulverizador. Eso puede. Y ahora tengo dos productos de la lavadora. Que no sé si Mercadona lo tiene estas marcas o no. Pero bueno, yo lo compré en Hipercorps. Porque llevo ya tiempo con ello. Me dura mucho. Porque nosotros solo somos dos. Me dura mucho. Y... Y lo compré en Hipercorps por... Estaban en oferta, la segunda al 70. Porque me salió muy barato. Y lo cogí allí. Y aparte que nosotros gastamos vales de descuento de... 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 De corte inglés. Y entonces pues lo cogí allí. Y ya aproveché un descuento. Y aparte usé el vales. En fin. Por eso lo cogí. Este... Detergente para ropa de color y blanca creo que es. Lo que pasa es que yo para la blanca normalmente he usado el Ariel en polvo. Pero este lo usaba yo solo para el color. Planchado fácil. Con fórmula antiarrugas. Menos arrugas, menos planchado. Y por eso lo cogí yo. Porque yo es que con la plancha me llevo... Vamos. A tiro. Mmm. Que bien huele. Huele genial, eh. Y además que se queda en la ropa. Que recuerda. Me... Me acuerdo de cuando lo teníamos. Fíjate. Muy bien. Que de hecho creo que tengo ahí un resto. ¿Sí? Tengo ahí un resto. Lo que pasa es que ahora estoy gastando otro y ahí se me queda el otro resto. Pero lo tengo que gastar. Pues eso. Dixan. Repetiré con él. Este es de 2 litros coma 170. Seguramente si tuviera vocación pues sí repetiría con él. Porque me ha gustado mucho. Y ahora por ejemplo en Hipercore si queréis probarlo. Tienen dos por uno. Es que lo vi ayer creo. O antes de ayer. Que me llegó a un correo electrónico. O de la aplicación de... O de los correos electrónicos en corte inglés. Y me llegó. Que estaba dos por uno. Yo no voy a comprar porque ahora mismo tengo. Pero está genial. Si funciona lo de fácil planchado o no. No lo sé. La verdad no lo sé si funciona. Pero... A mí me cautivo por eso. Pero no lo sé. Quizá a lo mejor sí. La ropa se arruga menos. Pero yo intento tenderla muy bien. No centrifugar demasiado. Para no tener que planchar mucho. En fin. Truquillo. Y por último otro producto para la lavadora. Es el... Suavizante concentrado de Mimocin. Azul vital. 166 lavados. Que me dura una barbaridad. Porque este también lo cogí como ese. Que lo cogí en dos por uno. Dos por uno no. Creo que era la segunda unidad 70. Bueno. El caso. Que lo cogí y... Y ahí tengo todavía... Que me he dado la boca. Y ahí tengo todavía otro resto de la otra garrafa. ¿Qué hago? Que en algún envase más pequeño de otro suavizante lo voy echando. Porque me es muy incómodo. Y además me ocupa mucho sitio tener este garrafón. Que es de 3... Casi 4 litros. Casi 4 litros. 3,818 litros. Me es muy incómodo. Tenerlo... Ahí. Y además también luego... Cuando está lleno del todo. Echarlo en la lavadora. Entonces lo voy pasando y me es más cómodo. Pero me encanta como huele Mimocin. Y Mimocin... Es Mimocin. Y huele muy bien. Y además queda también mucho olor en la ropa. Entonces... Pues ya está. Aquí están todos los productos terminados de este vídeo. Que no es que tengo más. Pero para que no se os haga muy largo. Pues solo eso es clasificado. Espero que os haya gustado. Que no se os haya hecho muy pesado. Y bueno, ya me contaréis algo de estos vídeos de productos terminados aquí en comentarios. Si os gustan. Si no os gustan. Si por ejemplo solamente os gustaría que los hiciera de cosas de belleza. Que también tengo cosas de belleza a guardar. Que será el próximo que haga. O si os gusta que lo me he escrito y haga todo. Que no sé lo que hacer. No sé lo que hacer. Si seguís guardando. Si no seguís guardando. Si os interesa. Si no me interesa. Así que nada. Os agradeceré en el alma. Que me lo dejéis aquí escrito en comentarios. Y así pues me ayudáis un poquito. Que nada. Que os mando desde aquí. Un besito muy grande. Que muchas gracias otra vez por verme. Y que nos vemos en el próximo vídeo.